El sábado a la noche se acudere, y mi dinero se rompe en el Mi madre me dice feliz, espérate, el sábado a la noche no me quedaré No gastaré por ahí, me invitaré a salir, a recorrer la ciudad con un monstruo sin idea Si no me sabe su trabajo en alma de bocadilla, suelo camarero cuando sirve la cerveza Tu fiesta, semana, es toda mi riqueza, sábado a la noche me lo gasto en una mesa y andaré por ahí No gastaré por ahí, me invitaré a salir, a recorrer la ciudad con un monstruo sin idea ¡Sábado a la noche! ¡Sábado a la noche! ¡Vamos todos! ¡Sábado a la noche! ¡Sábado a la noche! ¡El sábado a la noche yo se acudere! ¡Sábado a la noche! ¡Sábado a la noche! ¡Vamos todos! ¡Sábado a la noche! ¡Sábado a la noche! ¡El sábado a la noche yo se acudere! ¡Gracias!